En la explanada del Centro de Especialidades Médicas, Dr. Julián Amanzuro Caña, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, rindió un significativo homenaje al personal médico que perdió la vida a causa del COVID-19 con un minuto de silencio. Los honores correspondientes estuvieron a cargo del director de prestaciones médicas de Lisset, Humberto Azuara Forcelledo, en representación del director general del Instituto, Fernando Amanz Canabal, y el director del hospital, así como el personal médico. Con 18 fotografías se recordó a quienes trabajaron y dieron lo mejor de ellos a Lisset y que formaron parte de la primera línea de batalla contra el coronavirus. Uno de sus compañeros, Freddy Segura Magaña, destacó que todos ellos dejaron una huella imborrable. Compañeros camilleros, compañeros intendentes que han muerto, los médicos, que tenemos años de conocerlos, y de repente dicen, no pues, se fueron. Oye, pero el señor platico con ellos, ayer los vi, no, ya, ya no están. Es la enfermedad que nos acabó. De igual manera, se reconoció al personal médico que continúa al frente de batalla de la pandemia por el COVID-19, por medio de un minuto de aplausos. Las fotografías continuarán expuestas en dicho nosocomio en honor a los que fallecieron. Daniel Torres, camarógrafo. Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.